Vamos a entrar con Alessandra Arriba hay como especies de unos torreones O unas chulpas Similares a unas chulpas Que hay en Siyustani, ahí en Puno Inmenso es esto Esta roca, esta piedra la traían desde el río Marañón Demoraron una semana Para traerlo Eso es lo que dicen Los señores guías Que están abajo Mencionando algunos detalles De estas ruinas Vamos a ascender Vamos a llegar a la plataforma superior De esta muralla fortificada Estamos en la cima de un cerro Chachapoya está mucho abajo Acaba de llover hace un rato Por eso hemos traído para agua Pero ahora ya no Ni una gota Vamos a ver Mira papi Mira papi Tómale foto Ya déjale ¿Te puedo pisar? No No me gusta Vamos a ir a visitar La cima de la vizara principal Y luego nos vamos a ir Mira 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 Hija espérame ¿Qué haces? Todas estas ruinas Toda esta fortaleza Fortaleza De cuela Fue descubierto recientemente Me imagino Que ahora ha sido En los primeros años Del 2000 Así que es relativamente nuevo Hija Alexandra Alexandra Ven hija La Alexandra me está guiando por un sendero En el cual se van a poder ver otras estructuras de esta fortaleza Acá tenemos algo que ya visitamos Mira Esta belleza Miren Aquí hay más Baja 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 Por ahí hija Hola guía Por aquí vemos Y no Dígame A ver hija Acá tenemos escaleritas antiguas En el que se van a ver Oigito Que se de madera No han hecho retín Sí Sí Acá hay uno ¡Papé! Bonito Acá habría sido visto a piedra Tiene una forma de oír ¡Eso se orine! Salí Sandra Estamos en una cima En la cima De una montaña Allí Allí se construyó Se instaló La gente que hizo esta fortaleza Ha tenido algún fin De repente el almacenamiento de alimentos Ha podido funcionar como tambo Esta es la cultura De los chachapoyas El año No, no No recuerdo Pero Es bastante interesante Es un nuevo circuito turístico El Perú Y es bastante Bastante Novedoso Miren El relleno era de piedra Con el material arcilloso De la zona Y lo cubrían Con una pared Ya de piedras más labradas Más sólidas Con más forma No sé por qué hacían eso De repente era un muro Para defensa de algo Bueno Estamos en la cima De la misma fortaleza Vamos a asomarnos por acá Y se divisa Todo el paisaje Espectacular Miren Acá tenemos calaveras Allá se pretende hacer un Un hotel Ahí está la Mi camioneta Está con Alexandra Perdón Con Rosabel Esperando No puede subir por la bebé Muy resbaloso ¿Dónde? Allá Bueno Alexandra dice que hay una calavera Ahí Lo dejo a su opinión Vamos a ver por este lado ¿Qué se ve? Acá está el baño De los orines Uh, mira este torreón Mira el abismo No, no, no Mira Te vas a marear Se ve todo Desde acá Todo Pero si me desmayo Acá está el baño Tiene la idea Van de bebé O usted es Tiene la idea